Estar inseguro. La gente no quiere admitirlo, pero hay muchas situaciones en su vida en las que se ha sentido insegura. Y no debemos sentir miedo, es normal. Todas las personas sufren momentos de inseguridad. Lo que necesitamos es afrontar la inseguridad paso a paso. Y aprenderemos de ello. Es parte del crecimiento personal. Resolver situaciones de incertidumbre te hará más inteligente y experimentado.